Bueno, aquí tenemos a los tres nominados. Vamos a empezar con Leo. Marcaste tu gol número 600 ante el Liverpool. Era por el Barça, pero ante el Liverpool. Y también este gol ganó el premio al mejor gol de la temporada. ¿Cómo se mantiene este nivel, esta calidad de goles? Y después de marcar tantos goles, ¿sigue generando la misma emoción? Sí, la verdad que sí, qué lindo hacer goles. Es una sensación muy linda para uno, para el equipo, para la gente. Y bueno, está bueno poder hacer goles. Imposible descansar de marcar y ganarlo. Es el objetivo siempre, intentar hacer las cosas para ganar, sobre todo más que marcar. Y bueno, si se puede marcar, mejor también. Gracias, Leo. Cristiano, has sido el máximo anotador de la historia de esta temporada. Has tenido una gran temporada para tu país y en la Liga, ganando el Scudetto y la Copa de las Naciones, con la Juventus y con Portugal. Amás el desafío. ¿Cómo ha sido este primer año para vos? Increíble, fue un año especial. Pasé nueve temporadas en el Real Madrid y luego pasar a la Liga Italiana. Fue un movimiento grande, importante. El año fue espectacular. Gané tres títulos. La Supercopa, la Supercopa, la Serie A y la Copa de las Naciones o la Liga de las Naciones contra Holanda y fue fantástico. Y fue bueno. Individualmente me fue bastante bien. En el equipo también. Otro año, otro récords. Otro año, otros récords. Bueno, no nos habíamos tenido ustedes dos juntos por mucho tiempo. Bueno, han hablado mucho últimamente, ¿se extrañan? ¿Para él o para mí? No, tú a él. Si lo extrañas a él. El que conté ese primero. Sí, yo ya lo dije en su momento. Era lindo tenerlo. Lloré mucho por Cristiano. Era una rivalidad linda, sobre todo porque estaba en el Madrid también. Y bueno, ahora está en un gran equipo también y lo vemos desde España. ¿Es español? No, inglés. Creo que sí. Estaba curioso, porque hemos compartido este escenario 15 veces, nosotros dos. No sé si alguna vez haya pasado en fútbol que las mismas dos personas en el mismo escenario todo el tiempo. No es fácil. Y por supuesto, tenemos una buena relación. No hemos tenido una cena juntos todavía, pero es abierto al futuro. Y ahora se ponen en fila en lista de restaurantes que quisieran invitarlos, ¿no? Por supuesto, extraño jugar en España. Tener esa batalla en los últimos 15 años, que ha sido fantástico. Él me presionó y yo lo empujé. Es fantástico ser parte de la historia. Y por supuesto, él está ahí también. Has dejado bastante claro que no te retirás. ¿Podemos preguntarte si no te vas a retirar en el mismo momento que Leo? Si van a terminar su carrera en el mismo momento. ¿Es el más joven que yo? Pero creo que me veo bien por mi edad, dice. Puedo traducirlo, que no puedo desigualar su grado de humildad. Espero estar aquí el año que viene, y en dos años, y en tres años. Para la gente a la que no le gustó, me van a ver aquí. Siempre hemos querido ver esta rivalidad lo más largo posible. Muchísimas gracias a los dos. Virgil, sos como el nuevo chico, ¿no? Con estos dos. ¿Cómo se siente? Se siente bien. Estoy muy orgulloso de estar acá. Con estos dos, que les ha ido bastante bien en los últimos 15 años. Y muy orgulloso de estar acá y a ver qué pasa. Hemos hablado ya de cómo se pudo vivir esa semifinal. O hemos hablado ya de la final. Ahora hablemos un poco de la semifinal. Fue un partido increíble de fútbol, con tanto drama. Fue una actuación con mucho coraje. ¿En qué momento creyeron que lo podían dar vuelta? ¿Y qué rol jugó Anfield? Bueno, primero creo que Anfield tuvo un lugar increíble. Creo que después del pre-partido en España, 3-0 no había sido realmente el resultado que merecía la noche. Pero fue la realidad. Estábamos 3-0 abajo y teníamos que superarlo para hacer algo impensable. Creo que tuvimos un par de días que fue una locura. Viajamos de vuelta, jugamos en la Premier con Newcastle. Marcamos en los últimos dos minutos para sumar los tres puntos. Estábamos en la pelea por el título también de la Premier League. Nos recuperamos de Newcastle un día para preparar el partido contra Barcelona. Para actualmente hacerlo fue increíble. Creo que él también lo puede decir, que la atmósfera fue increíble. Fue algo especial. Y hoy, por supuesto, todo hizo clic en esa noche. Anotamos en los tiempos correctos. Fue una noche fantástica. Una de las noches más memorables. Felicitaciones. Ya conocerán quién es el ganador del Gran Premio de la Noche. Bueno, ahora que vamos a conocer quién va a ganar, le damos la bienvenida nuevamente al presidente de la UEFA, Alexander Schaeferin. Bienvenido, presidente. A usted le queda la responsabilidad de revelar quién es el ganador al premio al mejor jugador de la temporada. El central holandés del Liverpool, Virgil van Dijk. Díganos ustedes en el hashtag Champions por ESPN. ¿Están sorprendidos? Justo ganador. ¿Qué opinan? Hashtag Champions por ESPN. Virgil van Dijk, el mejor jugador en la última temporada europea. Virgil, felicitaciones. Hemos estado hablando acerca de una temporada con mucho éxito. Obviamente con tu selección llegando a la final de la Copa de las Naciones y con tu club. Llegas aquí como el mejor jugador del año. ¿Qué pasa por tu cabeza que has trabajado tan duro de ser un niño a ser un jugador joven para llegar a un equipo de Primera División y ahora ganar la Champions y tener este trofeo? Primero tengo que agradecerle a todos mis compañeros. Sin ellos no habría conseguido lo que hemos conseguido en el último año. Mi familia. Ha sido un camino bastante largo. Es mi viaje. Ha sido mi recorrido. No llegué a los 18 años y empecé a crecer. Ha sido un recorrido diferente y estoy muy contento por ello. Todo el crédito va a quienes me han ayudado en el camino. Bueno, has tenido un rol de modelo cuando pasaste los momentos difíciles de tu carrera. Como chico miraba siempre a Ronaldinho porque siempre disfrutaba mucho su forma de jugar y siempre disfrutaba de jugar al fútbol. También a todos quienes me han ayudado o a todos quienes me han ayudado para llegar a este momento. Un placer tenerte aquí con nosotros. Felicitaciones a ver más, Virgil. Un defensor reconocido como el mejor jugador de la UEFA de la temporada anterior en la era de Cristiano y Messi y con Messi y Cristiano en primera fila para atender el gran triunfo de Van Dijk en esta jornada en la que obviamente hemos asistido al reconocimiento de la hoja de ruta hacia Estambul. El 30 de mayo de la final. Hoy conocemos los grupos. Se han sorteado en Mónaco. A continuación el análisis.